El tercer partido del día fue entre Canadá y Chile, por el tercer y cuarto puesto. En el primer tiempo, Canadá controló el partido y tuvo cuatro corner cortos, mientras que Chile tuvo dos. Canadá abrió el marcador en el minuto ocho, pero Chile lo empató tres minutos antes del final. Ambos equipos recibieron una tarjeta verde. El primer tiempo terminó uno a uno. Tan solo tres minutos después del inicio del segundo tiempo, Canadá convirtió por segunda vez. Durante los últimos 35 minutos, Chile intentó empatar e incluso tuvo un corner corto, pero no logró convertir. Canadá recibió dos tarjetas amarillas. El resultado final fue dos a uno. Bueno, fue un partido muy parejo. ¿Cómo evalúan el resultado? Sí, no fue un resultado favorable para nosotros. No era lo que estábamos buscando. No pudimos hacer nuestro juego. No nos atrevimos a jugar desde un principio. Y creo que se notó en el resultado. ¿Cómo evalúas la actividad de Chile en general en esta Copa? Creo que se creció mucho. Hicimos partidos muy buenos. Crecimos. Le hicimos partidos a rivales importantes. Pero no se vio el resultado en un final. ¿Hay algo en particular que te parezca que haya para mejorar? Bueno, creo que hay muchas cosas que mejorar. El estado físico. Juego de volante. Corto. Esas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos con el coach de Canadá. Felicitaciones. ¿Estás feliz con los resultados? Sí, extremadamente feliz. Yo pensé que las chicas pusieron una excelente performance en la pista y me dio el resultado positivo, que es un recompensa por siete meses de trabajo difícil. Es un buen recompensa, un buen esfuerzo. Y ellos fueron bravos hoy. Ellos presionaron fuerte y tirelessly. Agresivos sobre la pista y muy feliz con las chicas. Hace mucho tiempo desde que Canadá ha estado en el podio. Y estas chicas han estado trabajando muy duro. ¿Estás esperando un juego muy duro? Sí, sí. Chile es un país orgulloso y más alto que nosotros. Cuando somos un equipo joven, estamos confiados en nuestra performance, pero también pensamos que Chile llegaría a jugar un juego duro contra nosotros. Y eso es exactamente lo que sucedió. Y no podíamos ganar muy rápido, pero Chile nos dejó y fue un juego difícil. ¿Qué te gustó más de la performance de Canadá en esta CUP? Porque somos un lado joven, lo positivo para nosotros fue su crecimiento tacticamente y su capacidad de continuar agresiva y ponerse su juego en la pista y comenzó a desarrollar una buena identidad y un estilo de agresiva. ¡Gracias! Y muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.